cuál es tu pose favorita yo soy una persona dominante de mí siempre arriba no tengo si tengo novio siempre y lo siempre y lo que lo quita a mí me baila a ver que el material no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta de esta divertidísima entrevista bienvenidos a Cacachay con Sara ya sabes los sábados a las 7 de la noche y hoy ya tenemos a una chica hace tiempo no nos veíamos nos estábamos poniendo así en todo en el día entre todo el swing del chisme oye la espectacular maldita desgraciada la Dorita Arbeosa gracias no es que nosotros seamos chismosas las mujeres somos chismosas pero son tantos años que tenemos para ponernos el día claro pero hoy estoy primero agradecida por la invitación sé que el programa tiene ya bastante tiempo sé que les está yendo súper bien nosotros nos conocemos no digas cuándo un rulo más un rulo menos pero nos conocemos hace mucho tiempo y de hecho hay confianza y es todo para entretenerlos estoy segura de que me van a preguntar cosas que realmente pues este estoy en el libreto y estoy en el contrato ¿no? por favor por favor pero primero sabes que estás con una figura de infarto y me das colega ¡amira! desgraciada ya está se hace lo que se puede tú sabes que nosotros cuando tenemos la etapa de ser mamás de hecho si queremos seguir en la televisión tenemos que mantenernos tenemos que cuidarnos y es un poco difícil porque bueno tenemos que cocinar en este caso te he visto a ti full fierro full entrenamiento sí, yo entré en un montón, entré en mi casa también porque yo todavía sigo desfilando todavía sigo trabajando lo único que no me ha salido bien es entrenar a los novios, a los esposos a nadie nos salen solteras a cachai que le entra de todos ellos eso me falta, eso me falta aprender oye a diario vemos a mujeres expuestas por poca ropa ¿alguna vez te ha pasado que te han metido la mano? mira vivimos en un país machista vivimos en un país donde creen que porque tú estás con ropa pequeño porque tú desfilas, en mi caso yo que trabajo en discoteca así que desfilo y utilizo el hilo, el bikini, la ropa de baño, los tetinis siempre está el más vivo ¿no? el que no solamente sube al escenario y te quiere toquetear pero conozco tu carácter no, yo tengo un carácter horrible pobre cabeza yo he sabido meter puñete no, yo tengo un carácter bien complicado soy una persona de carácter y no voy a permitir que nadie me falte el respeto el hecho de que uno sea expuesta yo lo conozco baja de chuleta claro, yo si me puedo defender, si no mira no tengo ni uña oye, ¿y esa vez que salió ese video en el ejército? mira, es algo que hasta el día de hoy me lo siguen recordando ¿pero qué? nosotros como las entidades, ¿no? la policía, el ejército deberían darnos la seguridad a nosotros que es lo que se debe hacer, debemos cuidarnos y qué pena de que alguien de ahí, lo máximo que hicieron fueron retirarlo del ejército y se acabó nada más y bueno y no tomas ni una medida, alguna demanda eso fue una grabación para el programa en ese entonces que era Lima Limón que nos avisan de que estaba circulando Donita estaba rubia podrían haber grabado estaba rubia con las canchitas es que yo he sido de las que, yo he sido de las que me ponía el color y yo creía que me quedaba bien o sea, yo tenía mi mi amarillo, mi amarillo es de gallina o sea, era un, yo me veo mis fotos ahora y digo Dios mío, pero yo que sé yo sabía usar lentes de contacto celeste y yo me creía hermosa y me veía horrible pero, tenés una buena personalidad no, era conchuda, era conchuda era conchuda, claro, con amarillo escúchame, cambio de tema, ¿cómo te inicias en la televisión? mira, lo mío fue un golpe, más que suerte fue una necesidad mi mamá falleció cuando yo tenía 16 años y yo lo único que sabía hacer en ese momento, lo soy de pisco era bailar tú bailabas música negra claro, yo he bailado música negra por mucho tiempo en mi familia tenía peñas y me acuerdo mucho que me llaman en una agrupación de chincha y el dueño de esa agrupación había trabajado con Nilber Warak en Los Chapis entonces, nos enteramos de que Nilber estaba haciendo la movida de Janet en la mendimia de Isca a él le había tomado dos días para Nilber para hacer la movida de Janet y le robamos para que nos presentaran como artista telonero o sea, no nos pagaron ni un sol y ahí es donde Nilber me ve qué raro y es que nosotros estábamos pagando derecho de piso y éramos una orquesta de provincia y Nilber me ve y me acuerdo mucho que llega todo el elenco pues ya estaban las Karen de Ejo todas esas regias ahí el elenco, la movida todas con las mallas de coco todas igualitas ¿tú cómo estabas? destruidas con la junta echaba mi crema de peinar con la junta y te quedaban algo ¿verdad que dices? todas las capas escúchame pero incluso no usábamos maya nosotros usábamos pati porque no teníamos para comprar y me maquillaba con el Ponce el Ángel Face ¡Uy, no! ¡Eso era! que la esponjita que la esponjita que la esponjita te robaba ¡Eso era! ¡Eso parecía el Spongebryler! ¡Eso era! oye, si aquella el mismo coloreto era su chapa ¡Claro! te echabas así o sea, en esa época era así no había y lo poco que tú ganabas yo ganaba 50 soles por 5 horas ¡Ah! o sea, 10 soles cada hora por bailar me amanecían por las curas entonces, este pero a mí me gustaba y aparte necesitaba trabajar era lo único que sabía y luego ya conocí a Nilberg y ya y así fue este la etapa de Chamba ¿Y harías algunas escenas subidas de tono? Mira hoy en día que tengo un hijo no porque ya uno tiene que pensar más en la familia y en el bienestar y la tranquilidad emocional porque los niños crecen y todo tu crece ahora que todo está colgado en la red es algo difícil de que pueda entender él ahorita mi hijito tiene 3 años de que yo pueda hacer algo así ¿no? o sea, una escena subida de tono un desnudo un este un tople eso no no lo haría no lo he hecho antes pero lo voy a hacer ahora que tengo un hijo muchas solteras dicen soltera pero nunca sola ¿es tu caso? la verdad no mientas me lo como no me mientas mírame no me mientas a mí yo no puedo metir hay que regar a veces las cositas tú sabes que el cuerpo necesita salsa claro es de hecho oh en qué estaría pensando San Pedro que dejó caer a la tierra de tus hermosos ángeles si la belleza fuera un pecado tú no tuvieras el perdón de Dios a ti te voy a decir como quisiera hacer mariachi para tocarte la cucaracha no hay una canción de la cucaracha la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar de que no tiene porque le falta ya no puede caminar gracias amigo por ser tan detallista sinceramente yo te vengo ya tuve ya tuve malos gustos ya no ya no ya no ya pasaron mi vida lo miren me parece alguien ya no no pase peor la pesadita tú también se ha comido ese limón no solamente es que mira yo considero que uno uno en la vida siempre debe tener su feo siempre no te puede faltar su feo sin feo no hay sin negro no hay paraíso yo creo que la raza morena es la raza más fuerte claro y nosotros venimos también de raza negra el sabor de la canela por supuesto por ejemplo dice que pero tú no pero dice que la verdad que la edad no refleja la gente morena por ejemplo ¿cuántos años cree que tengo yo? yo te he hecho de verdad 42 muchas gracias usted ¿usted cuántos años cree que tengo? mírame bien concentra chica piensa en tus años después piensa en tu vida ¿cuántos años cree que tengo? 63 oye qué mala a mí me parece 40 una ruga más queda ciego no 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 la verdad yo tengo 62 años ¿ya ves? ¿en serio? oye y la pregunta es mío estoy en plena juventud de mi vejez tú sabes que la mujer es hasta cuando ella quiera claro pero el hombre hasta cuando puede escúchame pero tú ya yo cachai de día cachai de noche no pues no nos mientas no le vamos a decir a nadie yo utilizo estos pastillas no no pasa nada yo soy este programa es normal si se puede hablar pero este es menú chifa estamos pasando ya al tema de sexología la verdad hacer el amor es un arte yo conozco tipos que tienen el cuerpo de Rambo pero cuando están en la cama con una mujer no pasa nada yo te digo porque yo radico en hoteles y yo paro viendo por los besitos importante o sea tú eres el que graba ¿cuál es tu pose favorita? ay no yo soy una persona dominante a mi siempre arriba siempre arriba felicitaciones de todas maneras Lorita tú tienes un hijo ¿qué significa para ti? bueno este mi hijo es una o sea es un momento a ver ¿cómo te puedo explicar? no sé los hijos bueno mi hijo es este realmente es lo mejor que yo puedo tener yo soy una persona sensible pero de hecho los hijos te marcan uno nunca deja de ser madre a veces los padres se pueden desentender no todos pero nosotras como mamá siempre vamos a tratar de darle lo mejor a nuestros hijos a mi mi hijo me cambió la vida es mi motivación es un niño que vino a este mundo para ser feliz es lo que yo siempre digo yo creo que los temas de los adultos tienen que pasar como temas de adultos no se puede exponer a un niño a rogar un cariño o a pedir una pensión o a este o a que tenga un hogar ¿no? a veces nosotras como madres decimos ay pero yo hago todo por mis hijos el hecho de que uno quiera ser una buena madre no quiere decir que uno pueda permitir faltas de respeto por un hijo entonces a las chicas o las señoras que me están viendo nadie te va a aplaudir y te va a poner en un altar por tu sacrificar tu trabajo sacrificar tus sueños y sacrificar tu relación si es que no estás cómoda por un hijo en realidad o sea uno no tiene que aguantar faltas de respeto ni maltrato psicológico o físico por un hijo o por darle un hogar porque los hijos son prestados mañana más tarde ellos se van ellos forman su familia y van a crecer con ese trauma y van a crecer con ese trauma pero a mi mi mamá me votó desde chiquito ya está pero y alguna vez te han querido quitar a tu hijo mira yo ahorita estoy pasando una situación muy difícil es algo que yo no expongo porque yo decidí de que eso se tiene que ir por la vía legal porque son las personas que realmente van a tratar el caso pero si yo tengo problemas muy fuertes con el papá de mi hijo y a veces cuando tú eres una persona pública creen que porque tú eres una persona pública te van a dar miedo claro te va a dar miedo o te tratan de minimizar uno puede ser modelo bailarina uno puede ser bebé uno puede ser cantante lo que tú quieras y lamentablemente yo soy una persona sola que me hago sola y que si estoy trabajando para poder estudiar y ser alguien más porque las carnes no se van a mostrar todas las carnes en verdad yo estoy asombrado yo te conozco de muchísimos años hemos trabajado en el cargado de prensa y te he visto que eres una mujer recontrachambiadora luchadora yo quiero un aplauso para todos que no me la bendiga padre no es el que engendra padre es el que cría y el que educa pero la madre es lo máximo madre hay una sola te voy a dedicar un poema por el día de la madre pero que termine en madre hay una sola ayer mi mamá me mandó a comprar dos coca colas yo le dije madre hay una sola oye y alguna vez has tenido algún problema con algún ex por tus pequeñas prenditas que usas en tus claro el perón es muy machista el perón no siempre va a querer que tú dejes de hacer lo que claro no todos pero realmente nuestro país es machista a nuestro país no le gusta de que la mujer salga en ropa pequeña y una vez que ya te tiene trata de cambiarte en ese sentido sí de todas maneras pero una relación no se trata de cambiar sino de mejorar a la persona oye pero ahora todas las chicas están en OnlyFans te gustaría hablar tú oye ¿sabes qué? mira yo considero que el OnlyFans es una línea muy delgada entre ser sensual ser sexual y prostituirte claro aquí en el Perú porque en otros países el OnlyFans está muy cuidado lamentablemente aquí ya ya ponen juguetes ponen hasta la misma pareja si yo haría un OnlyFans más adelante sería algo sugerente que no mostraría en Instagram pero no haría sexo ¿no? no, no eso no pero no quisieras ahorita hacerte una página no más adelante sí lo haría pero algo sensual pero de repente hacemos un dúo ahorita claro ¿qué pasa? madre es luchadora luchadora acompañado de cachay claro pero querido tú no quieres meterte ahí claro yo tengo que hacer su seguridad aunque sea me falta pero está bien las señoras que te ven y las chicas que te ven tú tienes bastante acopilidad claro ¿tú crees que eso hablo ¿cómo se llama esa vaina? ¿cómo se llama? OnlyFans 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 la gente cree que puedo tener yo creo que sí porque hay para todo tipo de puntos de repente tú podrías entrar en tu página de Tren Fantasma en OnlyFans claro pero también para que sea dinámico utiliza mucho los disfraces claro pero lo importante en el OnlyFans es mostrar pues toda tu fisionomía claro es que está de flaquito yo te veo que no tienes nada por aquí nada por allá te veo con cara de flojo eso te quiso decir no 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 yo soy muy potente las zapatillas mira tú sabes que lo trajimos a Chiquito Flores y Chiquito Calza como 47 claro y el fantasioso se había traído una zapatilla y dijo yo también calzo así le hago así y tenía la mitad del pie que no yo no te quiero Chachay por favor quería sorprender alguna vez alguna vez tú has querido de repente incursionar en el mundo como Betina Unito hacer monólogos contar chistes mira me gustaría pero yo creo que para eso se nace con talento no es fácil entretener a las personas y llegar al punto de que sea gracioso porque tú puedes leer un libreto y tú puedes preparar un monólogo claro pero para llegar a que sea gracioso hay que tener mucho talento ¿a qué te refieres ahorita por ahí alguien que haga su monólogo? no es que hoy en día los chicos reality la gran mayoría que han sido mis compañeros han tenido también la oportunidad de poder ser clown de poder estudiar pero así tú estudies es muy difícil poder hacer un un personal es que nace ese talento si se nace entonces yo podría hacer un monólogo pero de temas de empoderamiento no algo gracioso por ejemplo hay que tener talento para ser gracioso el monólogo depende como tú por ejemplo yo tengo una rutina a mí la gente me molesta porque yo soy feo yo me vendo con eso pero en realidad es una rutina que manejo yo digo yo tengo una hermana que es tan fea tan fea que el día que muera el diablo tiene que dormir con la luz prendida pero mi hermana no va a llevarlo sobre esa situación tienes que sacar un provecho de lo que tú tienes en realidad ya tiene bastante hablando de bastante y después de haber dado la luz te veo caerona ¿qué medidas tienes? este mira yo entrené un montón comí súper saludable mis medidas no las no las no las chequeo ahora pero sí este sí sí me hice me acabo de hacer una intervención hace tres meses recién ¿qué te hiciste? me hice la marcación pero en realidad sirve eso porque quiero decir eso les quiero recomendar a las personas que realmente si quieran hacer algo es la primera vez que yo me hago una marcación abdominal lipomarcación tú tienes que o sea para que te pueda servir tienes que estar gorda para que toda esa grasita la puedas usar como transferencia pero si tú no estás gorda la grasa no sirve o sea por las puras y las lipos eso claro porque yo quería pues las caderas así o sea ¿qué? ¿más? es que yo no tengo caderas pero tienes foto no caderas no ahí son caderas pero no yo de acá soy pero tienes piernaza es suficiente pierna foto pero yo quería acá la chaira te tiro del cuarto piso y pasa como te van pinchar la cabeza oye ¿y harías un trío por un millón de dólares? antes digo no no ahorita es un millón de dólares no no este a mí la persona me tendría que gustar o sea yo soy esa mujer viene Cristiano Ronaldo oh mira como para que te guste ¿no? viene Cristiano Ronaldo y te dice quiero hacer un trío contigo y el Chemo Ruiz al costado que mala y eso te faltaste ya no gracias no en realidad a mí la persona me tiene que gustar yo por plata no he estado con alguien tiene que haber mucha piel para poder estar mira no es bueno que yo pregunte eso ¿no? sí pero y lo de terquipo terco es el ¿por qué tenemos tanto en la fijación de unos futbolistas? nada que vera porque yo he estado con cómico el papá de mi hijo es empresario y he estado con un futbolista de ahí no he tenido tantos futbolistas pero si te han mandado un mensajito ah claro pero a mí me gusta o sea yo estoy con chicos que me gustan igual me dicen ¿por qué siempre te gustaban los negros? y tú has conocido a Luis y Luis no es claro yo creo que la mujer tiene que probar de todo y yo tuve una relación bastante intensa con él ¿cuántos años tuviste con Luis? yo soy una mujer de relaciones largas mi primera relación fue de 6 años con Luis estuvimos 5 años y con el papá de mi hijo 6 años ah bastante claro soy así entonces o sea no es que hay esté mirando un prototipo o que tenga tal sí porque Luis es blancón de ojos celestes sí celestes nada que ver o sea él puede tener la primera opción de saliendo de acá nomás saliendo puede ser sí yo creo que sí mira es chambeador todo se puede en esta vida por favor vende turrones claro claro ahí el único malo es que ahí vengo mascarillas la que tendría que trabajar sería yo pues porque acá está con el muñeco alicaído pero hijita eso es su solución la su pasión y ya la su pintujo y ya ahorita arriba abajo al costado como ya dijiste arriba pero si claro bueno si tenemos que invertir yo soy un 50-50 de ah como duermo pero dormir ay ay yo estoy hablando de dormir la otra que sí y ella se dio a la mitad ella estaba así no si estoy sola hacia arriba hacia arriba pero si tengo novio tiene que ser del costado o de espalas porque eso es letal pues para el hombre si te molesta y tú te pones de costado o de espalas ya 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 utiliza boxers calzoncitos no si tengo novio siempre hilo siempre hilo yo me puedo yo me puedo morir de frío pero yo estoy con hilo y con mi mediecita para el frío pero siempre la media para que no se refrie y así estoy sola así mi boxer ¿no? y cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta después de la lipos ocasión que no está frío a mí me gustan mucho mis piernas claro tiene un pierno pero te ha bajado ¿no? si me ha bajado es que ya antes salió un pierno a ver si le das una lipos o aparece una sola aparece no me gana así es vemos en tus redes sociales que utilizas muchos bikinis sí ¿es parte de tu tienda virtual? no yo mi marca de ropa es más faldas vestidos justo hemos hecho un closet self en estas semanas y este utilizo bikinis porque es lo que yo vendo no es mi trabajo yo trabajo mucho en desfiles discotecas ¿y cuántos bikinis debes tener Dorito Arbelosa? uy un montón yo te imagino yo me imagino en tus clases bikinis y lo peor es que no puedes repetir porque si no de ahí te changan en las redes sociales pero si puedes repetir la de arriba y combinar tenés que estar combinando o si no lo dejas dos meses de usar y ahí cambias el bolis a usar con quien te gustaría estar en una isla desierta ahorita ahorita me das opciones no te doy opciones te vas a molestar pero te doy opciones pero hoy tiene que ser algo claro lo que conoce la gente los de antes no nada que ver ahorita ahorita yo creo que tendría que ser con una persona que me divierta ¿comediante? con una mía que sea borracha o sea de todas maneras con la relación si me está borracha o sea con los dos te doblas es que de todas maneras claro tiene que ver diversión tienes que embriagarte y ahí viene el llanto pasas a la alegría vas a bailar hasta cansarte o sea te vas a pasar bien tomando o sea que a ti te gustas ahorita cuando estás a punto de cortejar claro que te corteje vino whisky pisco cervecita ¿qué es lo que más te gusta? a ver si yo voy a cazar si claro si tú vas a cazar o sea en la res claro pero ¿por qué no se puede? se puede yo no sabía es la verdad yo no sabía también pescadas también pescadas oye a mí nunca me han pescado a mí nunca me han pescado ese sí a mí el chico me interesa y yo quiero dar las tocadas final es por la cocina o sea a mí me gusta cocinar y de todas maneras eso tiene que ser carne y vino ¿qué le dijiste? te voy a invitar mi queso no te voy a preparar una cena para mí siempre carne, pastas y vino que rico pero no una botella tienen que ser unas dos tres botellas que viene la bachata en su jacuzzi así flotando en el aire con un globo y ya si me van a enamorar o algo yo creo que ¿cuál es tu punto débil? ¿cuál es tu punto? el otro mi punto débil porque no hay mujeres por ejemplo que son sensibles tú la ves a mí me gusta a mí me gusta yo soy muy de mirar a mí no me gusta mucho el toqueteo a mí me gusta mirar ¿en qué sentido? en que tú no te vas a quitar ya me quito rápido no, o sea te lo quitas a mí me bailas a mí me bailas a mí me bailas a mí me bailas de observarte o sea volteate a ver el material claro para chequear igual es lo que a mí es lo primero que con ropa se vea potón volteas no tiene nada no papito de tu casa eso tenía las mujeres son secretos que los hombres también queremos saber pero qué pasa es que ustedes se creen vivos pues piensan que ustedes nos pasan pero eso es al revés pero a veces quitan el cuello ya le toquen en la grimea no, no no me imagino no, no hay alguna anécdota que te ha pasado de que digas wow no sé una anécdota así pero súper chistosa que te haya pasado bueno en lo personal o en alguna relación no en lo personal si quieres una relación como tú en lo personal yo creo que siempre he tenido más en la etapa de Almabella siempre he tenido cosas súper graciosas que después te ríes pero en el momento pues nosotros hemos sabido quedarnos sin bus que se malone dormir en el pasadizo de los buses una vez una vez estuvimos presente en una balacera en una movida de Janelle nos tuvimos que quedar en el escenario y de todas así cubriéndonos con la bota o sea esas cosas que ahora las ves como anécdota pero que en su momento de hecho fueron preocupantes pero eran momentos que nosotros pasábamos nos teníamos que bajar del carro para pasar los huaicos o los puentes porque se podía voltear y bueno o llegábamos pues este sin riñones y lo último sin riñones lo último así el tamaño importa te veo un poquito exquisita mira a mí físicamente algo que tú siempre vas a ver en el chico que a mí me agrada es que me gustan los hombres altos y de espaldar o sea si no es alto no pasa nada o sea yo no podría encargarlo mi chato no podría ser conchado porque aparte que me gusta trepar la chica trepadora me gusta trepar el cuello pero en el tema si tiene poto no tiene poto pierna no tiene poto y en el tema sexual no no es que ay diga tengo que tiene que ser prominente o sea si hay piel entonces si puede tiene que haber piel acá hay los chicos poniéndose salvada que pata ahorita lo hemos pasado super bien gracias por aceptar nuestra invitación y bueno invita a toda la gente y donde te podemos encontrar a tus redes sociales haciendo virtual todo primero quiero agradecerles a ustedes también por la invitación no lo veo hace mucho tiempo y de verdad que la parece increíble siempre es bueno tener este tipo de entrevistas y de cosas que sean súper orgánicas naturales que sean divertidas que no sea todo pauteado y de hecho que la gente se divierta que son los seguidores de ustedes de este programa lindo que es una nueva opción para la gente para que se divierta y para toda la familia para toda la familia para que tengan un sábado puedan previar divirtiéndose y pasándole increíble mis redes sociales son Dorito Oficial que es mi Instagram personal que ahí muestro todo lo que es mis eventos mi marca de ropa es Dor Perú como se entiende Do o sea W-O-R Dor Perú que estamos ahorita con toda la el closet sale porque yo esta es mi quinta colección vamos a lanzar la sexta colección y estamos vendiendo todo a lo largo de los cuatro años casi que tenemos como marca y se está rematando porque se está rematando ahorita sí la estamos rematando tienen prendas precios COVID tienen prendas desde 30 soles sí el día de ayer justo hemos vendido que me he quedado hasta tarde ahí vendiendo y todo con las chicas pero espero que ellas siguen lo mejor bonitos vestidos y de todo van a encontrar y nada voy a estar en estos días por Tana Arequipa voy a estar en tu quinta ojalá que te des una vueltita por Chiclayo y te tomes ese rico foto de chicha el foto de los más barajos ya cachai ahorita sí un chiste para irnos tocan la puerta abre el niño sí señor que sea está tu papá sí está pero se está bañando y tu mamá también está pero se está bañando con mi papá y tú crees que van a demorar en salir niños creo que sí porque me mandaron a traer vaselina y yo traje pégalo todo ay pobrecito gracias gracias por vernos no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido nos vemos el próximo sábado con otra divertida entrevista chao un saúdino ¡Gracias!